¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, trayéndoles a las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Tomás Bermúdez, él es el chef de La Docena. Tomás, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Encantado de tenerte. Oye, La Docena, que hay que decir La Docena Bar and Grill, un concepto que arrancaste por ahí del 2012, viendo lo que era la comida justamente de Nuevo Orleans, así, picocita y demás, pero sobre todo mucho tema de marisco. Y decidiste arrancar en Guadalajara, ahí en Avenida Sao Paulo, ¿no? Sí, empezamos en 2012 con un proyecto, una idea de un espacio donde no sabemos qué vamos a hacer, sino que ya estaba el espacio, ocupando un restaurante viejo que se llamaba La Porteña, que era de mis socios ahora. Entonces movimos un grill, pusimos el espacio, dejamos que pasaran meses, después de uno de los viajes de uno de mis socios a Nueva Orleans, dice, hay que comer ostiones. ¿Por qué no? Si ni siquiera hay un buen lugar donde se puedan comer buenas ostras aquí, sino que si quieres comer buenos ostiones, tienes que ir al mercado. Obviamente es en la gran evolución de este restaurante, que ya van casi ocho años trabajando en él, desde que empezamos en Guadalajara, en esa esquina de América, de Sao Paulo, en la Colonia de Providencia, es una gran evolución de productos, sobre todo de concepto. Sí empezamos con un tema bastante de New Orleans, con todo el rollo de los poboys, toda la parte medio cajun o cajun de la comida que es criolla de toda esa región, para darle algo diferente hasta lo que nos hemos convertido hoy, en un tema de producto mexicano, con mucha raíz mexicana, pero sobre todo de las costas. Y desarrollando un concepto de producto fresco y producto del día a día, que podemos utilizar y sobre todo de temporada. Completamente. Y en este tema de producto fresco y especializado, pues tú justamente traes de Baja California, de todos lados traes justamente los ostiones y demás, pero también los cortes para la parrilla, los traes de Sonora, siempre cuidando la calidad con toda la precisión. La idea del concepto es siempre tener lo mejor, de lo mejor que podemos encontrar en México. La carne sí te va a corregir, la carne viene de Durango. Perdón, de Durango. Yo soy de allá, por eso digo la corrección. Y sí nos enfocamos mucho en todo el producto del mar, más en la parte del Pacífico mexicano, vaya desde Colima hasta Ensenada, es donde vamos recorriendo de arriba para abajo, persiguiendo las temporadas, los productos que más, o sea que sean más interesantes y más ricos. Entre pescados de cultivo, pescas sustentables con anzuelo, nada de líneas, algunas veces con Ikejime, el Ikejime es una técnica japonesa para poder sacrificar el pescado, pero que la piel, para que la carne quede un poco más suave y que no afecte por todo el sistema neural cuando los matan con un golpe, y miles de cosas más, callos de hacha, almejas, en eso nos enfocamos, en buscar producto y siempre enfocados en producto mexicano, que es lo que nos interesa. Inclusive de repente producto de ocasión, cuando te llegan a ofrecer la chocolate o lo que sea. Exactamente, siempre cuando hay algo interesante, lo agarramos y lo empezamos a procesar para ver qué hacemos. Y otra cosa bastante importante, es muy complicado que nosotros tengamos algún producto congelado. Ok, ok. Oye, bueno, y desde entonces, desde ese origen en el 2012 allá en justamente Sao Pablo y Américas, pues ya son tres ubicaciones más, este, dos de ellas aquí en la Ciudad de México, entonces ha sido una expansión interesante. Muy interesante, lenta, como queremos que se hagan las cosas. Lenta, pero firme con calidad. Lenta, firme y con mucha calidad. Nosotros buscamos nuestros tiempos para hacer las cosas como a nosotros nos gusta y poder entrehacer nuestro restaurante, disfrutarlo, porque nosotros somos los que trabajamos ahí día a día, no solamente abrir y abrir y abrir. Entonces, querer hacer un imperio sin tener las, las bases del imperio, las, o los cimientos, lo vivimos y si queremos abrir otro, abrimos otro. O sea, esa es parte también de nuestra filosofía, irnos tranquilos y disfrutar nuestro lugar, que por eso hicimos el restaurante. Es donde nos gusta estar y como nos gusta comer. Completamente. Inclusive, parte de ese cuidado lo has puesto, inclusive en la selección de vinos, que tienes algunos varietales ahí de vino que te están haciendo allá en Baja California, en Ensenada, especiales para ti. Exactamente, con Amado Garza, de Viñas de Garza, un gran amigo de nosotros. Nos, nos eligió y lo elegimos para que nos pueda hacer las cuatro, los cuatro diferentes vinos que tenemos del restaurante, que se llaman Las Conchas, la Concha Blanca, la Concha Rosé, la Concha, y la Concha Rosita, que es nuevo, y la Concha Mecánica, haciendo juego a ese tipo de vino naranja que está ahorita muy de moda, que es un vino Skin Contact, que se deja que se vaya oxidando la uva, entonces tienes más sabor, más texturas y más color y otro tipo de vino. Y también tenemos uno más, que es uno tinto, que se llama Patán. Entonces, trabajamos de la mano con el Valle de Guadalupe, que también somos grandes fans de la región. A todas. Bueno, pues Tomás, se nos hace ya agua la boca. Quien quiera conocer más acerca de la docena, dónde puede ubicarlos, dónde puede contactarlos. Bueno, acá en Ciudad de México estamos en la Roma, en Álvaro Obregón 31, esquina con frontera, y en Polanco estamos en Homero y Suderman, exactamente en la esquina está la docena, y en Guadalajara hay otras dos, en Sao Pablo y Américas, en la Colonia Providencia, y en la Plaza Andares. Ahí en Zapopan. Ahí estamos en Zapopan. A todo dar. Bueno, pues Tomás Bermúdez, chef de la cocina, mucho éxito, continuo éxito, y pues vamos a tener que pasar ahí a saludarte, echarnos unas buenas conchas, unas buenas ostras, con unos buenos vinos de tu selección. Y también probar tu cerveza, ¿por qué no? Exactamente. Muchas gracias. No, hombre, un placer. Encantado. Amigos, es todo por esta ocasión, muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, hablando de negocios, entre gente de negocios. Que la pasen muy bien, y recuerden que para el éxito, no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima.